Todo está dispuesto para la realización del noveno torneo descentralizado de microfútbol, así lo da a conocer uno de sus organizadores, Marcos Álvarez. El torneo descentralizado de microfútbol, con el favor de Dios, empieza el día martes 15 de junio. Las inscripciones siguen abiertas. Para los equipos que aún no han confirmado su participación, todavía lo pueden hacer. Y podrán comunicarse con el comité organizador, ya sea con el señor Luis Álvarez o Marco Álvarez, a los teléfonos 316-387-3374 o 316-334-9784. Son 27 los equipos que ya están confirmados para este campeonato descentralizado. Bueno, el sistema de juego depende de la cantidad de equipos participantes. A el momento tenemos 27 equipos confirmados y listos para arrancar el torneo. Como les había dicho, las inscripciones todavía siguen abiertas. Bueno, la premiación será en efectivo, dependiendo de lo recogido por concepto de inscripciones entre los equipos participantes. El torneo se disputará en las diferentes polideportivas de la ciudad, donde nos brinden los permisos y las diferentes condiciones para poder llevar los partidos a los diferentes barrios. Como es la intención de sus organizadores, el propósito es llevar el microfútbol a las distintas comunas y corregimientos de este distrito.